Luego de casi mes y medio de la trágica muerte de la estrella del baloncesto Kobe Bryant, su viuda Vanessa, publicó en su Instagram una fotografía familiar, en la que también aparece Yana, la hija de ambos que también pereció en un accidente de helicóptero. En la descripción de la imagen, que muestra a la familia Bryant posando frente a un mural de Kobe y Gigi con el cielo de fondo, la mujer de ascendencia mexicana escribió este sentido mensaje. Sonríe aunque te dole el corazón, sonríe aunque se te esté rompiendo. Cuando haya nubes en el cielo, vas a salir adelante. Si sonríes a través del miedo y la tristeza, sonríe, y quizás mañana verás que el sol saldrá para ti. Esta foto es la primera señal de que la familia Bryant intenta recuperar su rutina luego de la tragedia que dejó en shock a todo el mundo del deporte.